Robo millonario en una lujosa joyería de París. La víctima fue la joyería Piaget, situada en Rue de la Pé, que junto a la Place Vendôme son famosas en el mundo por albergar las marcas más prestigiosas de joyería y relojería de lujo. Según los primeros elementos de la investigación, el atraco fue realizado poco después del mediodía por tres personas. Los delincuentes escaparon con un botín estimado entre 10 y 15 millones de euros. Una fuente policial indicó que ninguna persona resultó herida durante el robo.